Ponemos de acuerdo, antes de caer redondo, estaba yo prometiéndoles finalizar con la historia de nuestro buen amigo el rey Enrique IV. Y lo dejamos al buen Enrique con su mujer María de Médicis, que le había dado un heredero, el que fuera después Luis XIII, su favorita, Andrié, que también le había dado un hijo, al que habían bautizado Enrique. Lo tenemos, Enrique, con una promesa de casamiento que le había firmado a la familia de Entrac, la familia de Andrié, su favorita, y que esta familia guardaba. Y que era motivo de amenaza, lo tenían amenazado. Le decían, si usted no se casa con mi hija, si no rompe el matrimonio con María de Médicis, con Margot de Balboa, con quien se había casado antes, rompe todos los matrimonios que tiene, y se casa con mi hija, yo le armo una sublevación que Ríase de Janeiro. Muy bien. Y ahí andaban las cosas. Las dos vivían en el palacio. La mujer legítima, María de Médicis, la favorita, Andrié de Entrac, en el palacio no vivía cerca, pero andaban en la corte. Entonces se conocían, se cruzaban, se llevaban mal, se hacían burla. Andrié, por ejemplo, se divertía imitando delante del rey y de toda la corte los modales y el acento italiano de María de Médicis. Porque imitar a los italianos es una cosa que es graciosa en cualquier parte del mundo. Y sí, hablaban cocoliche, macome a su cheso cuesto, aquí en cuesta casa usted no me entra, me son dado cuenta que usted es un culado. Todas esas cosas quedan bien siempre. Y el rey se reía carcajada de estas imitaciones, ¿sí? Quería que todos los amigos se rieran con él, cosa que no sucedía, porque los amigos eran todos los cortesanos, una manga de alcahuete, que no tenían ningún interés en quedar mal con la reina. Entonces hacían bien que se reían, sí. Si no se reían, quedaban mal con el rey. Si se reían, quedaban mal con la reina y eso es lo que tiene el cortesano, ¿no? Que no sabe de quién raice. El caso es que el papá de Andrié, que ya estaba harto de esperar que su hija fuese legitimada, pensó que ya era hora de sublevar a Europa contra Enrique Cuarto. Y entonces nuestro amigo François de Trangues, que así se llamaba el papá de Andrié, inició sus conspiraciones. ¿Vamos a conspirar? Vamos a conspirar. Otros nobles entraron también en estos tejemanejes, hablaron con Felipe III, rey de España, Felipe III de Austria, y se planeó una conjura para matar a Enrique IV. Pero fue descubierta la conjura. ¿Qué es esto que hay acá? Una conjura. Descubierta. Y para salvarse, Andrié y su padre decidieron devolver al rey el antiguo tratado. La antigua promesa de matrimonio que lo tenía loco a Enrique desde hacía tanto tiempo. Estaba guardada, esta promesa, en una botellita de vidrio, y la botellita estaba metida dentro de otra botella forrada de algodón, y empotrado todo esto dentro de una pared. Así que andá a encontrarla. Se la devolvieron. Enrique, grandes altos, de todas formas fueron condenados. Reclusión en un convento para Enrié, la favorita de Enrique IV, y pena de muerte para el papá, François de Trump. Este, el rey se quedó muy tranquilo, rompió la promesa, el papelito, lo rompió, lo tiró, y lo puso por ahí y se lo afana. Gran alivio, y también gran sensación de libertad. Y tanta sensación de libertad, que inmediatamente buscó otra favorita. Y la encontró rápidamente. Era una rubia, pechugona, llamada Jacqueline de Vuel. Ahí empezó el tipo otra vez, favorita, qué sé yo. Se acostumbraba en aquel entonces a casar a las favoritas, con un marido complaciente, para, para que tendiese a sus, eh, qué sé yo, no sé para qué. Pero las cazaba. Para que le pusiera una casa, para que la mantuviera, y el rey, este, seguía manteniendo sus actividades de siempre. La caza con, a Jacqueline, la caza con un señor, este, llamado, tal Philip. Noche de bodas, casamiento de la favorita, de la nueva favorita, de Jacqueline, la pechugona, con Philip. Pero justo al rey, se le ocurre que, en esa misma noche de boda, él quiere estar con su favorita. Entonces, justamente cuando Philip se iba a meter en la cama, aparece el rey, lo echa, correte, le dice, lo manda a dar una vuelta, y se queda ahí. Se instaló el tipo. Se instaló el tipo ahí, y se quedó toda la noche con, con Jacqueline. ¿Somos rey o no somos rey? Estamos, lo estamos. Así que bueno. Pero, a Enrique, le gustaba mucho, la antigua favorita, Enrique, que estaba, recluida en un, convento. Entonces, hizo que esta reclusión finalizara, y al padre le perdonó, la vida, Convultó también la pena de muerte del padre. Una vez más, para Enrique IV, el amor era más importante que las razones de Estado. A él lo único que le importaba, eran estas cuestiones. Y se preguntarán ustedes, ¿qué pasaba mientras tanto con la primera de las reinas? Con Margarita de Balboa, Margola, Reina Margola. ¿Tiene la película? Estaba, hacía mucho tiempo, separada de Enrique, no divorciada, ni anulado el matrimonio. O sí, lo habían anulado hacía poco, pero bueno, estaba ella por ahí, se había apartado, se había apartado. Cuando se enteró, de que había conjuras contra su antiguo esposo, decidió, venir a ayudarlo, y, viajó desde provincias, hasta París. Llegó a París, la gente que hacía muchos años que no la veía, quedó conmovida, porque estaba terriblemente gorda, había puertas por las que no podía pasar. Llevaba el pelo rubio de un color pajizo, pero era un pelo falso, porque en realidad hacía tiempo que estaba pelada. Para hacer pelucas, tenía siempre pages de cabello rubio, a los que estilaban de vez en cuando, para sacarle el pelo y hacer las pelucas de Margot. Siempre llevaba algunos mechones postizos en los bolsillos, por miedo a quedarse sin peluca. Bueno, el rey y María de Médicis la recibieron afectuosamente, pero no así, Henriette la favorita, ¿no? Este, que dice, pero, ¿cómo dice esa vaca? Ha estado en vuestro lecho, le dice Enrique. Dios dice, al sacaros de allí, ha hecho un milagro, mayor que el que hizo cuando sacó a Jonás del vientre de la ballena. Cosa por el estilo. Bueno, con la reina María se llevaban bien, incluso trajo, Margot devaluaba un pequeño regalito para el delfín, el pequeño Luis XIII, que era un pequeño cupido, que tenía unos hilitos, y vos movías los hilitos, y el cupido agitaba las alas, y también la virilidad. ¡Qué lindo, un títere! ¿Cómo es eso que venden en la cancha de pojo? Una marioneta. La... La puesta de acá. Sí. Bueno, Margarita se instaló en el palacio de Sainz, y se llevó a vivir con ella un muchachito de unos 20 años, se llamaba Saint-Julien, pero había otro muchachito, Bermón, de 18 años, que deseaba mucho a Margarita, porque con lo gorda que era, tenía mucho éxito entre los muchachitos. Tenía lo suyo. Y un día de abril de 1606, los celos empujaron al joven Bermón al crimen. La gorda Margot regresaba de misa junto a Saint-Julien, apareció Bermón con un pistolón en la mano, y mató al favorito a quemarropa, ¿no? Y Margarita no pudo soportar la muerte de su amante, que se cambió de residencia, porque decía que todo le recordaba a Saint-Julien, y para consolarse empezó a dar algunas fiestas galantes, para olvidar al difunto. Bueno, al tiempo se volvió a mudar, y se consiguió otro muchachito, un cadete, llamado Bermón, que también la atendía, ¿no? Mientras tanto, Enrique llevaba una vida muy complicada. Había problemas entre la reina, este, la, 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 la... Enrique, bueno, todos estos, estos libros. En esta época obligó a Enrique a llevar durante su ausencia un cinturón de castidad. Un cinturón de castidad, porque, ¿qué es eso? Raro en Enrique. Raro en Enrique. Y... A todo esto, algún día... nos preguntaremos si los cinturones de castidad son invento, son invención de la Edad Media. Parece que no. Parece que todos los cinturones de castidad que se nos muestran como, este... utilizados durante las cruzadas, para resguardar la honra de las mujeres durante las largas ausencias de sus maridos, son en realidad posteriores al Renacimiento. Pero bueno, de eso hablaremos. ¿Y por qué estaba Enrique tan celoso? Es que, en aquellos años, las mujeres de París estaban como locas. Parece que andaban con los senos al descubierto, como contábamos la semana pasada. Incluso, asistían vestidas de esa forma a la iglesia. Y, tal como estaban las cosas, cualquier marido hacía bien en desconfiar de su mujer. Así estaba aquel predicador al que mencionamos la semana pasada, cuando dijimos que recomendaba a las mujeres llevar un velo con tela de Holanda y que no dejaran a sus novios meter manos temerarias en esos paños. Ya que, cuando Holanda ha caído, adiós los Países Bajos. También contábamos que algunas mujeres llevaban la extravagancia al punto de maquillarse y la punta de los senos con color rojo vivo. Y esta moda parece que dio lugar a un nuevo antojo de Enrique porque en una fiesta observó a una joven que mostraba unos pechos que estaban adornados con dos frambuesas. Y la moda es la moda, loco. En todos los potos. Se usa, dice la moda. Claro. Se llamaba Charlotte. La mire está, ¿no? Encima de la frambuesa de la Charlotte. Y el rey se encaprichó y a la noche siguiente la benefició y a cambio le otorgó una pensión. ¿Eh? Porque el tipo era así. Y ella fue tan bien tratada que llegó a creer que se convertiría en la tercera favorita titular. ¿Vieron cómo son? Sí, sagrando en seguida. Pero tuvo mala suerte porque quedó embarazada y entonces Enrique le robó al ministro de Economía que se ocupaba de estas cosas a Zulí que se la sacara de encima. ¿De qué modo? Le preguntó el ministro. Bueno, esperaba que nazca el crío y hacer que ambos ingresen a la religión. Respondió el rey y ahí nació una hija Jean la pusieron rápidamente en un convento en tanto que Charlotte fue llevada a la abadía de Montmont no estuvo mucho tiempo ahí en la abadía porque después se convirtió en la amante del cardenal de Guisa pero en eso es otro historia. Después Enrique se encaprichó con otra Charlotte Charlotte de Fontéblanc que era dama de honor de la reina. Pero este amor tampoco duró mucho porque en otras fiestas conoció a la pequeña Polé que parece que era encantadora y que cantaba muy bien. Dice que cantaba tan bien Polé que se hallaron ruiseñores muertos al borde de una fuente donde ella había cantado. Parece demasiado, ¿no? Y el rey al verla cantar sintió deseos de acostarse con la bella cantante para que cantase bajo su persona. Bueno, a estas alturas el rey tenía que contentar a cinco mujeres. Cumplía, pero esto afectaba a los asuntos de Estado. Todo lo se puede, Alejandro. Y un día María de Médicis organizó un ballet para la fiesta de carnaval. Allí estaban las damas más hermosas de Francia. Entre ellas otra Charlotte de Montmorency. Montmorency muy joven y que estaba prometida a François de Basompier. Enrique hizo romper ese compromiso. Rompa el compromiso con el de Basompier, dijo. Y la hizo casar con el príncipe de Condé de quien sospechaba que era medio manfloro. Pero le salió mal porque Condé se rajó con la mina, se fue un castillo muy lejano. Pero el rey se quedó como loco. A esta no me la voy a perder. La pequeña Charlotte la mujer del príncipe de Condé. En 1609 vuelve Condé con la esposa. El rey otra vez al ataque. Pero enseguida se fueron hacia Mure otra vez solo Enrique. Solo es un decir digo, sin Charlotte. Pero el rey ya no aguantaba más. Se puso una barba postiza y cabalgó hacia los bosques de Mure. Empezó a esperar por ahí. A ver si la veía. Y entonces le pidió un caballero el caballero de Treñí que invitase a cenar al príncipe de Condé y a su esposa. Y él se escondió detrás de una cortina para mirarla la laminita. Este y después al día siguiente hizo preparar una jauría se fue al bosque con una especie de emplasto en el ojo disfrazado y por ahí vio a la princesa que paseaba en carroza entonces la encaró y este ahí se encontró la mina con el rey una cara de loco tenía el tipo. Desconcertada ordenó a los acompañantes que volviesen al castillo después miró por el balcón y lo vio a Enrique que estaba ahí siempre con una venda en el ojo mirando y le mandaba besos desde lejos el tipo. Condé se avivó de esto y se fue con Charlotte a Bélgica pero Enrique ya estaba desesperado claro Bélgica pertenecía a los españoles o sea que se habían llevado la mina que a él le gustaba fuera de sus dominios y entonces dice bueno no hay más remedio le voy a tener que declarar la guerra de España el 28 de abril de 1610 las tropas francesas estaban a punto de penetrar en Bélgica iba a estallar la guerra entre Francia y España a causa de una mujer pero sucedió algo que lo impidió Enrique IV no tuviera querido ponerse en campaña inmediatamente pero la reina Aria de Médicis que veía con desagrado esta guerra sabía que era una guerra para ir en busca de una nueva favorita se espantó se imaginó que el rey podía llegar al extremo de repudiarla y devolverla a Florencia para casarse con la mujer del príncipe Condé y entonces le exigió al monarca la coronación antes del comienzo de las hostilidades la coronación era una digamos una una salvedad una una ceremonia en donde se aseguraba este el futuro de las reinas que no eran tales hasta que no eran coronadas pero bueno la ceremonia tuvo lugar el 13 de mayo cuando la reina salió de la basílica el rey que estaba de muy buen humor se asomó una ventana y le tiró un baldazo de agua muy como un chiste para festejar su coronación que gracioso al día siguiente cuando París esperaba la entrada de la soberana el rey se subió a su carroza y decidió ir a visitar a una de sus favoritas para pasar el rato y al pasar por la calle de la ferronería se atascó el tránsito se detuvo la carroza real y bruscamente un tipo saltó por la rueda de atrás y le hundió tres veces un cuchillo en el pecho a Enrique que murió enseguida un loco el asesino fue atrapado se llamaba Rabeliac y en el proceso no pudieron sacarle ni una sola palabra fue ejecutado el 26 de mayo Rabeliac después se presentó una mujer ante los jueces del proceso y vinculó a una de las favoritas del rey a Enrique con este atentado que decía que ella había visto como Henriette estaba tramando cosas o hablando cosas extrañas con gente más extraña todavía también algunos pensaron que María de Médici estaba también involucrada en el asunto y hasta que las dos la mujer y el amante habían hecho una conjura para librarse de aquel don Juan el caso es que después de la muerte de Enrique se llevaron un poco mejor María de Médici y Henriette pero Charlotte después Henriette después se mudó no sé bien no importa mucho fue consagrado inmediatamente Luis XIII que tenía 8 años en la ceremonia movía sin cesar los labios algunos pensaron que tenía un caramelo en la boca pero no en realidad era su lengua que era tan larga que tenía que ponérsela con el dedo dentro de la boca cuando terminaba de hablar y bueno y así terminó la vida de Enrique IV y menos mal porque no digo menos mal pobre un buen rey pero la guerra se cae no hubo guerra al menos no no enseguida ¿sabe qué? Francia y España tuvieron motivos para guerrear tantas veces que bueno pero qué bien el tipo se volvió loco fue a buscar a Bélgica ¿qué Bélgica está en poder de España? uy se le voy a tener que declarar la guerra eso para que aprendan algunos algunos novios ¿qué? algunos que tienen una mina en bursaco y la dejan porque es muy lejos yo he conocido tipos que eran largados novias que tenían en bursaco porque era muy lejos respuesta del tipo la novia no lo valdría hay novias que no valen dos colectivos hay novias que no valen el segundo colectivo un colectivo puede ser dos no pero hay algunas que bien valen una guerra ¿y qué le dedicaremos a nuestro amigo ya finado Enrique IV del cual le hemos hablado muchas veces y siempre de lo mismo bueno a él y a todos aquellos que son capaces de ir a la guerra por una mina o de tomar más de un colectivo vamos a dedicarle una canción que tiene que ver con una que tiene que ver